... ...duro rival elegido por el grupo 76 Alcázar femenino para la pretemporada... ...el domingo al mediodía se enfrentaba con el Joife de Nacional Madrileña... ...el partido tuvo un primer cuarto en anotación muy bajo... ...un grupo 76 Alcázar con mucha dificultad para encarar el aro... ...pasado más de la mitad del primer periodo el marcador reflejaba un exiguo 2 a 8... ...luego las madrileñas siguieron sumando gracias a las pérdidas de balón y rebotes locales... ...que seguían fallándolo todo... ...mientras que las visitantes ampliaban ventajas gracias a los tiros libres... ...con los tres minutos finales mostrando una reacción local... ...a pesar de lo cual no se pudo reducir el más de 8 la distancia... ...eso sí con un triple final del grupo 76 Alcázar... ...a cargo de Sara Balbuena que dejaba el marcador en 9-17. El segundo cuarto tuvo los tres primeros minutos sin anotación local... ...con lo que el Joife llegó a tener 10 tantos de ventaja... ...los dos equipos se animaron y el juego mejoró de cara al público... ...pero el grupo 76 Alcázar perdía muchos rebotes y se estancó en el 12-19... ...mientras que las madrileñas sumaron un parcial de 0-8... ...que las colocaba con una ventaja de 15 tantos... ...que sólo un nuevo triple de Sara Balbuena y poco después otro de Alba... ...pudieron maquillar el marcador que reflejaba por entonces un 18-30... ...con el que se llegaba al descanso... ...el Joife falló muchos tiros libres... ...y es que la diferencia de personales pitadas a favor de las visitantes... ...verá exagerada. En el tercer cuarto las alcazareñas salieron con más energía... ...si lograban un parcial de 4-4... ...mantuvieron la distancia, el juego se hizo mucho más rápido... ...pero las personales en contra de las locales les hicieron daño... ...y mermaban sus pocas opciones de recuperarse en el marcador... ...que señalaba ya un 26-40. Además se perdieron muchos balones y las visitantes se crecieron... ...y viendo cómo todo le salía bien... ...terminando el penúltimo cuarto 26-54. El último cuarto sirvió para sentenciar el partido... ...con un conjunto local muy luchador... ...pero sin suerte al que todo le salía mal... ...Joyfe acentuó su calidad y a pesar del parcial de 9-9... ...en la recta final llegó el tirón final de las madrileñas... ...que con un parcial de 7-10 ganaron finalmente por 31 tantos. Partido amistoso ante un Cey Toledo de primera nacional... ...que ganó holgadamente pero no con solvencia... ...ya que el grupo llegó a tener opciones en el último cuarto. El partido empezaba con muchas imprecisiones... ...y pérdidas de balones y rebotes... ...los toledanos se ponían 1-6... ...y Paco Romero empezó con las rotaciones... ...que mantuvo al grupo a seis tantos. Luego mejoró la defensa local y la conexión... ...Sules Amir funcionó para colocar al conjunto alcazareño 13-17... ...pero tras un tiempo muerto solicitado por Paco Romero... ...el Cey lograba terminar el cuarto 13-23. En el segundo cuarto el grupo 76 Alcázar apretó algo más en defensa... ...y pudo recortar las distancias... ...aunque el Cey estuvo acertado en los triples... ...y mantuvo su ventoja en torno a los siete tantos. Los errores en lanzamientos a canasta... ...y algunos balones robados por los alcazareños... ...que mejoraron también en cuanto a rebotos defensivos... ...no fueron suficientes para evitar que el Cey mantuviese... ...la ventaja de seis a tres minutos del descanso... ...pero el grupo 76 Alcázar se atascó en los 22 puntos... ...durante esos tres minutos... ...para llegar al meridiano del partido 22-32. El tercer periodo comenzaba con dos minutos de fallos... ...que rompía Fernando Quiñones... ...nuevo fichaje del grupo 76... ...con una canasta inmediatamente contestada... ...por un triple del Cey... ...que empezó a aprovechar los errores locales... ...para ponerse 25-40 arriba... ...y seguir sumando hasta terminar este cuarto... ...con un 31-47... ...que ponía muy cuesta arriba... ...al conjunto alcazareño este partido. En el último cuarto el grupo tenía una dura tarea que superar... ...apretaron un poco más y lograron tres robos... ...pudieron acercarse pero finalmente faltó un último empujón... ...y se terminaron por notar las ausencias de Luis... ...y de Vela, todo ello... ...desembocando en una derrota por 17 puntos. ¡Dimjoyацию! ¡Dimjoy ella! ¡Dimjoy! ¡Dimjoy ela! Gracias.